Mi nombre es María Blanca Álvarez Anitxel. Es café, avena, té, chocolate y tiene el ganoderma lúcero que es el número principal. A mí me ayudó mucho cuando estaba enferma de la úlcera, la gastritis y me ayudó bastante el café porque yo no podía tomar café y a mí me gustaba mucho el café del Estado, por eso no podía tomar ya café y cuando me presentaron esta oportunidad me gustó mucho el café. Mi nacionalidad es mexicana. En el tiempo que nosotros estábamos estudiando no faltaban cositas para acá y cositas para allá, mi papá enfermo, mi mamá enferma y pues tenía que andar ayudándolos a trabajar para sacar dinero. Aquí acabo de llegar apenas hace 14 años y buscando el sueño americano que todos buscamos. Quiero irme a mi tierra pero alcanzando el sueño americano. Nosotros descubrimos GanoExcel en una revista que decía, ¿te gustaría ganar dinero tomando café? Pero yo decía, ¿cómo? Si no puedo tomar café me hace daño, o sea, ¿cómo voy a ganar dinero ahí? Y ya mi esposo dice, pero a mí no me hace daño. Y sí, fuimos a mirar a ver cómo estaba todo el sistema del negocio este y pues sí, sí me gustó. Me lo empecé a tomar y gracias a Dios se me quitó la úlcera, se me quitó la gastritis y desde entonces no hemos dejado de tomarlo. Estamos ubicados en el 80 Norte 27TH Street. Ahí pueden encontrarme con el cafecito a la hora que gusten de 8 a 8. Estamos para atender a la gente con todo gusto. Estoy haciendo este negocio más que nada por la salud y por ayudar a personas que ocupan de mí, que necesitan de mí para su salud de ellas mismas y ayudarlas, ayudarlas con todos los problemas que tengan de enfermedad. Personal, o sea, para ayudar a mi propia familia que es lo mero principal y después a mi familia que son mis hermanos, mis hermanas que ocupan de mí. Nuestra misión es llevar salud por medio del café a todas las personas. Les aconsejo que cuando lo empiecen a tomar y lo prueben, les va a encantar, les va a gustar porque este producto está riquísimo. Hay de diferentes sabores para todas las personas que tengan diferentes gustos. María Blanca Álvarez y estoy aquí en el 80 Norte de la calle 27 en San José, California. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!